Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, estamos desde Dartmouth aquí en Halifax y queremos saludarles y aquí que me encuentro con Eduardo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Jorge, ¿y tú? ¿qué tal? Bueno, muy bien, como ustedes se podrán cuenta, Eduardo, si han visto el video, si lo siguen desde hace tiempo, hace dos años, en el verano del 2022, nosotros grabamos un video, él tenía unos meses aquí en Halifax y nos contaba su experiencia de cómo había llegado aquí, y cómo le estaba yendo y la verdad, pues, las cosas para él y para todo el mundo estaban marchando muy bien. Sin embargo, las cosas han cambiado y yo quería hablar de la realidad de lo que está sucediendo aquí en Halifax y que no es solamente en Halifax, sino por todo Canadá. Hace poco, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, junto al ministro de la inmigración, Mark Miller, anunciaron una cantidad, un paquete de medidas para abordar el problema de la inmigración en masa que está teniendo el Canadá, o que tenía el Canadá, entre ellas el recorte de la cantidad de gente. Unos decían que pasaban de traer, del plan detenían inicialmente de traer 500 mil a 450 mil personas por año a 385 mil personas en el 2025, y van a darle prioridad a las personas que ya están en Canadá, que tenían algunos permisos para que se vuelvan residentes permanentes, porque ellos dicen que ya no van a tener la carga de tener que buscar viviendas y todo esto, sino que va a aliviar eso, que es lo que están buscando, y porque se acercan las elecciones y es algo político. La gente aquí en Canadá están cansados de los inmigrantes, nos echan la culpa de casi todos los problemas habidos y por haber, que yo creo que en realidad es una mínima parte de lo que está sucediendo, la culpa no es solamente de los inmigrantes. Pero vamos a preguntarle a Eduardo acerca de su opinión, cuál ha sido su experiencia viviendo aquí y cuáles son los cambios que ha notado él, pero hay unas cosas que es necesario que ustedes conozcan y tomen conciencia antes de pensar en venir a Canadá. Muchas gracias. Pues fíjate que algunos de los cambios que se han venido dando, para empezar, de mi país de origen que es México, el primer cambio fuerte fue que ya nos empezaron a pedir visa, y con eso empezaron a cambiar varias medidas. A mi esposa y a mí, digamos que nos fue relativamente sencillo después de haber tratado varios años de venirnos para acá, para Canadá, el entrar vía aeropuerto, el solicitar los permisos de trabajo con la oferta de trabajo que ya se había conseguido desde México por parte del actual empleador de mi esposa, pero todos los cambios que se sucedieron después de que empezaron a pedir la visa es de que ya no es tan sencillo para las familias venirse y solicitar el permiso de trabajo. Algunos de los cambios que menciona Jorge, por ejemplo, es esto de que ya sea para estudiantes y demás, pero les están negando visa al familiar. En este caso se lo dan al aplicante principal, pero no al familiar. Ese es uno de los cambios que sí ha afectado. Y la otra es de lo que mencionaba Jorge, si actualmente ya tienes permiso de trabajo, pero ya está por vencerse, uno puede solicitar la extensión de ese permiso de trabajo, sin embargo, dentro de los cambios anunciados por el gobierno es de que las clasificaciones que tienen estos tipos de trabajo, antes era el 0, A, B, C, D, ahora ya nada más son números, pero si el trabajo que uno tiene no es categoría, creo que máximo hasta el 2 o el 3, entonces uno ya no tendría el derecho a solicitar el permiso, la extensión del permiso de trabajo. Esa es una. La otra es de que dependiendo del salario que uno tenga, si es un salario relativamente bajo, igual ya no darían la extensión. Y ya dependiendo de la provincia, de las profesiones o los trabajos en demanda, es también si dan o no esa extensión de permiso de trabajo. Entonces, sí se está volviendo un poco complicado para las personas que incluso ya estamos aquí en Canadá en ese aspecto. Afortunadamente, al menos ahorita en el trabajo en el que estoy, al parecer no habría tanto problema para mi esposa, ¿no? Tendría que checar muy bien con lo de la ley en mi caso, pero sí sé de algunas personas que han tenido que dejar sus actuales trabajos sin empezar a buscar algún trabajo que sí les vaya a permitir el poder continuar con la extensión de trabajo. Ese es alguno de los cambios que al menos me ha tocado. Y la otra, como mencionaba Jorge, en cuestión de la obtención de la residencia permanente, los tiempos después de lo de la pandemia se han vuelto extremadamente lentos. Nosotros, por ejemplo, ya llevamos prácticamente un año esperando a la respuesta de si nos dan o no la residencia. Hemos ido avanzando en el proceso, sin embargo, pues bueno, ya es mucho el tiempo de espera y poco el tiempo que tenemos ya de vigencia de nuestros permisos de trabajo. Y algo también que quería mencionar acerca de todas estas cosas que están pasando con migración es también el hecho de que migración ha adelantado también los procesos para aquellos que llegaron a solicitar refugio. Entonces, como mucha gente venía a pedir refugio, cruzaban la frontera y creían que porque los dejaban cruzar y decían cualquier cosa, como por ejemplo, en mi país no tenía trabajo, etc. En la frontera los dejaba pasar la RCMP. La RCMP no tiene que ver nada con migración, solamente están buscando que esa persona que viene a Canadá a solicitar refugio no tuviera antecedentes penales ni en Estados Unidos, ni en su país de origen o en otros países. Entonces, buscaban la base de datos y simplemente le dejaban el tiempo para que entrara a Canadá a solicitar el refugio. Y mientras pasaba todo ese tiempo, ellos tenían que conseguir un abogado, tenían que hacer la solicitud formal ante el IRCC. Y bueno, se llegaba al caso y cuando, si no tenían un argumento, si no habían tenido una situación real, pues básicamente los rechazan. Y eso es lo que quería Canadá. Unos entran con el permiso de trabajo del Holiday Working Visa, que mucha gente ha entrado con ese permiso y que también se estrellan, porque muchos vienen creyendo que son profesionales y van a conseguir empleo y no tienen inglés. Entonces, la situación ha cambiado para todo el mundo y el gobierno de Canadá comienza a depurar esos casos y a sacar a la gente. Y en otras situaciones ni siquiera es el gobierno, es la misma gente que viene y se estrella contra la realidad de Canadá. Salarios bajos, no consiguen trabajo en lo que quieren encontrar porque la gente no está dispuesta a degradarse profesionalmente y no quieren ir abajo a hacer aseo, a hacer la cantidad de cosas que se tienen que hacer para comenzar de cero. ¿Nos podías hablar un poco sobre lo que me estabas contando de los buses? ¿Cómo está haciendo la gente aquí con el transporte público y otras cosas? ¿Ya has visto? Sí, por ejemplo, desde que llegamos, el sistema de transporte es bueno. Sin embargo, ya somos demasiadas las personas que utilizamos el transporte público. Y se llega a dar los casos que en horas pico llega el bus, se para, pero ya nada más te dicen, ya viene lleno, tienes que esperar el siguiente bus. Y hay algunas rutas, más o menos la frecuencia con la que pasan los buses es de una hora, entonces es mucho el tiempo. Y dependiendo de la zona en donde uno esté, posiblemente es la única ruta que pasa por ahí y entonces pues toca esperar o tener que gastar mucho más dinero en algún otro tipo de transporte, ya sea taxi, Uber, etc. Entonces ese es uno de los cambios que también se ha visto por tanto migrante que hemos llegado que como que se empezó a salir un poquito de control eso. Y algo de lo que ahorita mencionabas y que se me había olvidado platicarlo es podría pensarse desde el extranjero que los salarios son buenos cuando a uno le dicen, ah, pues te pagamos tantos dólares la hora porque el salario mínimo es de tanto. Uno hace las cuentas desde nuestros países y dices, ajá, pues sí, sí está muy bien, me alcanzaría y demás. Lo que uno no toma en cuenta y que luego no nos platican es cuánto puede ser retenido de los impuestos. El problema que se tiene en todo Canadá es la falta de lo de la vivienda. De las viviendas que están disponibles ya están muy caras. Por ejemplo, hay anuncios que ahorita podemos ver que sí están disponibles pero son departamentos de una o dos recámaras y ya fácilmente rondan los dos mil dólares. Entonces, de ahí ya uno empieza a hacer cuentas, híjole, pues me va a ir tanto de mi sueldo, únicamente en renta, falta todavía el considerar la comida, lo que uno compra o come, etc. Y entonces ya es cada vez menos, menos. Y se llega a dar los casos, ya sea de los mismos canadienses o de las personas que emigran, que se ven en la necesidad de tener que buscar nada más un cuarto dentro de un departamento para ser compartido. Y de lo que es más sonado y que por eso se quejan es de que a algunos canadienses, pues bueno, ya nada más les toca estar de homeless porque tampoco se ponen mucho las pilas a veces para conseguir el empleo. Y entonces, pues obvio que no les alcanza para pagar una renta de los costos que actualmente están y pues bueno, se ven en esa necesidad. Y agregando también a eso sobre los canadienses que dicen que no hay trabajo aquí en Canadá, que los inmigrantes les están quitando el trabajo, es mentira. Yo me atrevo a decirlo porque llevo 21 años en este país y esa situación de los cambios migratorios no son nuevos, eso ha sucedido todo el tiempo. Pero cambios en migración han sucedido todo el tiempo desde que yo estoy aquí, creo que más, porque recordemos que Canadá es uno de los países que tiene un sistema migratorio más antiguo en el mundo. Entonces, por lo consiguiente, ellos ya tenían un sistema y Justin Trudeau lo que hizo fue expandir los permisos y dejar entrar sin control mucha gente y sobre todo de algunos países asiáticos, como por ejemplo la India. Es el país que tiene más entradas aquí en este momento de gente y son de los que más se quejan. Sin embargo, no todos los indios son problemáticos porque hay que decir las cosas como son. Muchas son muy buenas personas que vienen genuinamente con el deseo de trabajar. Y otra gente que han hecho, que han venido a invertir, vienen e invierten, se compran una franquicia de Tim Hortons, por ejemplo, entre muchas otras que se han comprado y ellos como son los dueños, ya no contratan sino gente de ellos y la traen. Entonces, como decimos en Colombia, echa la ley, echa la trampa y eso es lo que han hecho muchos. No lo han hecho con trampa, ojo, lo han hecho apegados a la ley porque la ley migratoria finalmente el que decide quién los deja entrar es el gobierno federal. Entonces ellos simplemente contratan, dicen que no hay gente y los canadienses, yo hice un video sobre eso, sobre los que están homeless, que están durmiendo en las carpas, les voy a dejar el enlace ahí para que lo vean. Y en ese video yo hablé con muchas personas y me decían a mí que eso es un estilo de vida y que están acostumbrados. Muchos de ellos no pagaban la renta a tiempo y aquí, después de 15 días y no ha pagado la renta, le mandan un notice of eviction, que es un aviso de desalojo y viene la policía y los echan. Y si no, de pronto, si no se ponen las pilas a hablar porque si se queda un mes, dos mil, ya el segundo mes van a ser cuatro mil. Y si la persona tiene empleo, pues no va a conseguir nada y los echan. Pero mucha de esa gente la ha mandado a hoteles y se quedan los poquitos que están allí y les dan dinero. Entonces vamos a hablar un poquito de los salarios y los impuestos. Aquí el salario en Nueva Escocia, la hora mínima o el salario mínimo es 15 dólares con 20 centavos la hora. Lo están subiendo gradualmente por año. ¿Qué puede hacer una persona con un salario mínimo aquí en Jalifas, por ejemplo? ¿Cómo podría sobrevivir una persona si tiene familia? Si tiene familia, tendría que estar trabajando de preferencia ambos, la mujer y el hombre. Sin embargo, si viene uno solo, pues ya le tocará yo creo que más bien compartir en un departamento cuarto y yo creo que esa podría ser la solución para no verse apretados de dinero. Sin embargo, la realidad es de que ahorita hasta para los que sí vienen apenas o que tienen planeado venir y les están ofreciendo algún trabajo en donde la paga sea casi apegada al salario mínimo, sí está complicado como para poder arrancar. Sin embargo, pues bueno, no es imposible. Conocemos personas que sí lo logran y demás, pero sí es de pensarse. Al menos nosotros cuando llegamos mi esposa con mi hija nos costó trabajo poder encontrar vivienda y pues bueno, se podría considerar que estaba un poco más arriba de los costos que en ese momento había en el mercado, pero pues bueno, encontramos. Pero hay personas que sí se tardan bastantito. Algo que también quería mencionar es al menos de lo que yo estoy diciendo para mí son los hechos o lo que me ha sucedido a mí. No me gustaría, digamos, hablar por otras personas, pero no es tampoco desanimar. Si el sueño lo tienen, pues llévenlo a cabo. Tiene también cosas maravillosas el país y ya es como para que más bien cada uno de ustedes vayan tomando decisiones de si lo hacen o no lo hacen, pero ya con un poco más de, a lo mejor, de hechos de lo que le toca vivir a las otras personas o de tomarse el tiempo de consultar esta información. Lo que ha mencionado Jorge o lo que he mencionado yo, pues muchas veces lo pueden encontrar en los mismos sitios de gobierno, de cuáles son las medidas que han estado cambiando para el sistema migratorio o cuántos son los salarios mínimos en cada una de las provincias. Ustedes se pueden poner a hacer la búsqueda, no en las páginas del gobierno, pero sí en cuánto están las rentas, pueden meterse a las páginas de los supermercados, dependiendo de qué es lo que comen en su país o la cantidad de lo que están acostumbrados, pues podrían sacar un poco de cuentas. Y algo importante, al menos a diferencia de México, si hacen eso es de que aquí todo es anunciado sin impuestos. Ya cuando pagan es más impuestos, entonces para que vayan sacando cuentas un poco más reales. Algo bien importante que cabe destacar, Eduardo todavía no es residente permanente. Y tengo una pregunta para ti, ¿cómo has hecho en la parte de la salud? ¿Has tenido problemas con eso? ¿Cómo has hecho para las citas médicas y la medicina? ¿Cómo ha sido esa parte para ti? Bueno, desde que llegamos estamos en lista de espera de médico familiar y no sé por cuánto tiempo, porque así hay muchas personas que pasan años, ahorita ya casi vamos para los tres años sin médico familiar y eso en qué repercute de que si uno se enferma, tiene que ir a las llamadas walking clinic y son muchas, muchas, muchas horas de espera. Afortunadamente, casi no nos enfermamos. Si nos enfermamos, pues es más bien que uno se cuide solo, no hay acceso a tanta medicina como, por ejemplo, en México, que uno va y compra mucha medicina. Aquí es con receta, prescripción. Y en ese aspecto, pues bueno, sí es como que tenerse que cuidar un poco más la salud. Si uno se enferma seguido, pues sí es de pensarse. Pero sí, sí, el sistema de salud ahorita todavía es, bueno, se sobrepasó por la cantidad de personas que comenzamos a llegar al país de manera legal y eso sí impacta en el cuidado de la salud. En cuestiones de que incluso para la obtención de la residencia permanente se dice por ahí que cuando ya tienen enfermedades crónicas o difíciles que cuesta caro el poder mantener a una persona es cuando empiezan a negar las residencias permanentes, ¿no? Pero pues bueno, eso es al menos de lo que nos ha tocado vivir a nosotros. Y las pocas veces que, por ejemplo, está muy enferma mi hija, lo único que hemos tenido que hacer es ir al hospital, pero de noche, es cuando... ¿De urgencias? Ajá, de urgencias. Es la manera en la que al menos nos ha tocado como unas tres a cuatro horas de espera y no tantas horas como en las walking clinic. Y tú hablabas hace un rato sobre el transporte público y decías que está difícil conseguir. ¿Qué has pensado en conseguir un automóvil? ¿Cuáles son los pros y los contras de conseguir un automóvil aquí para una persona recién llegada? De que se vendan autos nuevos usados, no hay tanto problema. En cuestión de los salarios, uno tiene que venir preparado porque muchos de los autos usados que a lo mejor están un poco más al alcance ya tienen kilometrajes muy avanzados. y eso tendría como consecuencia que a lo mejor se tendría que estar invirtiendo en el mantenimiento de los mismos automóviles. Sin embargo, la parte más costosa sería los seguros. Si uno no tiene historial en Canadá de haber estado manejando, entonces le toca pagar a uno seguros, aunque sea usado el auto nuevo, pero son muy elevados. En algunos casos, a lo mejor hasta es más elevado el estar pagando el seguro mensualmente que el estar pagando una mensualidad del mismo financiamiento de un auto o de estar rentando un auto. Entonces, eso sí es de estarse pensando de que también es... Sí, podría decirse que para algunos trabajos incluso es necesario. Sé de los casos de algunos conocidos que por ejemplo están en el área de construcción o de carpintería y demás y les piden que ya tengan automóvil. Entonces, en esos aspectos, pues bueno, también es algo que hay que considerar que no todos los trabajos está relativamente sencillo el poder llegar en el transporte público. Yo, por ejemplo, le platicaba ahorita a Jorge antes de la entrevista que me hice de un scooter eléctrico. Me resultó bien, pero para el verano, ahorita ya que empieza el frío, como ahorita estamos en este lugar, la sensación térmica es casi de un grado, dos grados. Y ya para manejar el scooter eléctrico, el viento que da ya en la cara hace llorar mucho los ojos. Entonces, pues ya será cosa de volver al transporte público en camión porque si no, ya no es una opción al menos de movilizarse. Existan afortunadamente los caminos para poder transitar con el scooter. Yo, para mi trabajo, es una hora diez más o menos entre caminar unos tramos, tomar el camión, y no está tan lejos, son más o menos como unos nueve kilómetros. En el scooter hago como unos treinta y cinco minutos. Sí es una reducción bastante considerable, pero bueno, ahorita ya con el frío y no se debe ya cuando empiece a nevar, pues obvio que ya no es opción. Es más difícil. Sí. Y bien amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que, si les ha gustado, por favor déjenme en un comentario, quiero leer sus opiniones. Bueno, sin nada más que decir, espero que estén muy bien. Un saludo cordial desde Halifax, Canadá. Hasta pronto. Bye.